Bueno, hola amigos que tal como están, esta mañana fue el sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 dando a conocer la conformación de la primera serie en la que la selección peruana podría tener presencia si es que llegamos a ganar el partido de repechaje que nos corresponde ya sea ante Australia o ante los Emiratos Árabes este partido se va a jugar a mediados del mes de junio con una sola fecha y aproximadamente a la una de la tarde donde el sol es más insoportable pero que vamos a hacer, así ya se había definido y no hay más vuelta que darle no hay más propuestas como la de poder hacer una nueva sede que sea más neutral solamente nos corresponde poder afrontar con todo este partido en ese sentido los dirigidos por Ricardo Gareca podrían integrar el grupo D de la Copa del Mundo el mismo que lo colocaría frente a frente con grandes selecciones del planeta tal como lo hicimos en la Copa del Mundo anterior Rusia 2018 los equipos serían Francia, Dinamarca y Túnez la selección peruana ya sabe lo que es jugar en una cita mundialista bajo las órdenes del Tigre ya que tuvo esta participación en Rusia 2018 quedando en el tercer lugar de la serie que también compartió con Francia el cual posteriormente fue el campeón del mundo y también volveríamos a jugar con Dinamarca estos dos partidos podrían considerarse una revancha para la selección peruana al menos con Dinamarca estuvimos más cerca de poder ganarlo y con Francia creo que pudimos empatarlo y antes de analizar el grupo que nos podría tocar primero nos vamos a enfocar en este partido de repechaje no vamos a adelantarnos a los hechos ni vamos a estar sacando conclusiones o analizando resultados que no estamos seguros si se van a poder concretar solamente nos vamos a enfocar en el partido de repechaje y en poder llegar con toda la artillería necesaria para ganar este partido y otro de los posibles clasificados al mundial estamos hablando del equipo de la CONCACAF que podría ser Costa Rica tampoco la tendría nada fácil ya que se enfrentaría a España, Alemania y Japón que decir de los demás países sudamericanos lo vamos a describir ahora a Ecuador al parecer tendrá la oportunidad de poder luchar su clasificación ya que se enfrentará a un equipo accesible como lo es Qatar y Senegal los Países Bajos son los que tienen mejor fútbol y más posibilidades de poder clasificar primero en su grupo que decir del grupo C donde se encuentra Argentina donde también es muy accesible el poder clasificar ya que compartiría el grupo con Arabia Saudita, México y Polonia esta Polonia que se clasificó por repechaje y es uno de los europeos más flojitos de este mundial Brasil en el grupo G no la tendría tan fácil frente a Serbia, Suiza y Camerún por otro lado Uruguay que integra el grupo H tendría un grupo más accesible ante Portugal, Ghana y Corea del Sur bueno, que te pareció el sorteo de la FIFA y el grupo donde posiblemente pueda estar la selección peruana déjalo por favor en la casilla de los comentarios muchas gracias por ver este video cuídense mucho, chau